¡Hola chicas! Bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Macarena, para la que sea nueva por aquí, y hoy os traigo mi compra semanal en Mercadona. Bueno chicas, como siempre, os enseño primero el congelado y después todo lo demás. Empezamos por las habitas baby. Es una bolsita de 450 gramos. Salteado de gambas, con ajetes, también 450 gramos, brócolis, esta trae un kilo, y judías verdes planas, que esta trae un kilo también. Después, de helado, hemos comprado los polos estos de chocolate, que están buenísimos, buenísimos, y encima la yuca le da un porcentaje bueno, así que fenomenal. Y politos de hielo de limón. Los de limón traen 10 unidades, y los de choco también 10 unidades. Los voy a guardar todos y ahora continuamos, ¿vale? Bueno chicas, pues empezamos por la carne, como siempre, la que os enseño de pavo. Los filetes de contramuslo, 3,23 euros. Las chuletillas de contramuslo, 4,16 euros. Y el pavo a taco, 3,95 euros. Esto de carne. Una botellita de salmorejo fresco, que está buenísimo, si no lo habéis probado, os lo recomiendo. Está bueno, bueno, bueno. Está hecho con aceite de oliva virgen esta, y está buenísimo. Esto te lo he hecho en un platito, con un huevecito cocido, y taquito de jamón serrano, y eso. Y la verdad que un plato es buenísimo. Y he comprado una botellita de gazpacho, porque solamente lo tomamos yo y Paco. Y Paco decía, ha venido conmigo a comprar, y decía que él todavía no le apetece mucho el gazpacho. Así que digo, pues me lo compro yo para mí, un par de vasitos y me salen de aquí. Este trae 330.000 litros, y el de salmorejo trae un litro. Dos cartones de leche, semidesnatadas sin lactosa. He comprado dos, porque me quedan todavía dos ahí, y no sé lo que le pasa a los niños, que últimamente no quieren colacao ni nada. Así que me está durando más la leche. Yogur griego, he comprado dos packs de seis, natural azucarado. Tiritas de pollo. Esta es la que van al horno, y para las ensaladas y eso, la verdad que me gusta, la compro de vez en cuando. Pechuga de pavo, finas lonchas, reducida en sal. De jamón serrano, he comprado dos. Las lonchas extra finas, que siempre compro. Y esto, estaba como novedad. Así que lo he comprado para probarlo. Pone que es pollo relleno, asado al horno. Cien por cien pollo. Y pone que está deshuesado a mano, y trae ciento cincuenta gramos. Ocho lonchas. La verdad que tiene buena pinta. A ver cómo está. Yogur de proteínas, para Paco, el natural que siempre compramos. Actimel, de la marca de Hacendado. Los que traen doce botellitas, seis de fresa y plátano, y seis de piña y coco. Tres pizzas. Una de jamón con siliqueso. Otra de carbonara. Y otra de pepperoni. Un pack de dos, de donuts de chocolate. Este ha costado dos euros. Y esto ya hay que meterlo en el frigo, porque mira cómo viene. Ya esto se pone las calores. Y una de donetes. Que esta trae, que esta vale un euro. Queso batido, desnatado para Paco. Amoníaco con detergente. Para limpiar, sobre todo para la cocina, para limpiarla a fondo. Un pack de zumo. Sin azúcar añadido, trae seis. Un pack de batido. El que trae noventa por ciento de leche. Un paquetillo de nueces, al natural. Papel higiénico. Hemos comprado el que trae doce rollos, de doble capa. Una mallita de cebolla. Dos kilos, trae esta. Una malla de papa. Que trae cinco kilos. Caldo de pollo. Para Martín, cuando hago puchero, a él no le gusta el caldo de puchero. Hecho por mí. Él prefiere esto. Así que, se lo hace con fideíto de pelo. Se lo hago con fideíto de pelo. Y le gusta mucho. Las bolsitas para la caquilla de las churris. Un pack de flanes al baño María. Trae cuatro. De la marca Reina. Un paquete de arroz. El que no se pasa, el vaporizado. Que es el que si lo utilizamos aquí, de un kilo. Un tarrito de hummus. Que hace ya tiempo que no compraba. El clásico. Esto sobre todo, a quien más le gusta es a Paco. Yo lo pruebo, pero al que más le gusta es a él. Después, cebolla en polvo. Y ajo en polvo. Que se me ha gastado. Galletas María de Choco. Que desde que la probaron los niños, le han encantado. He vuelto a comprarla. Los pañuelitos de Tissú. Que traen 200 unidades. Un paquete de maquinillas de afeitar. Para caballeros. Un paquetito de Osito Lulú. Este trae 5 bizcochitos. Un paquete de gula. Del que traen 4 mini paquetitos. Un paquete de palomitas. Trae 3 para cenar el microondas con sal. La gamusa atrapacolvo. Para la mopa. Que se me ha agotado. Esta trae 30 unidades. Copos de avena para Paco. Piquitos. Que son los que más nos gustan. Están buenísimos. Galletas de Choco. Que a esta le gusta mucho a Elena. Esta trae 4 paquetes. Y cada paquete trae 3 galletitas. La cajita de mini cookies. Esta trae 4 bolsitas. Un paquete de dos de jamón cocido. A taquitos. Para echárselo a las comidas. A la gula. A los revuertillos. En fin. Lo usamos mucho. Álbor del té. Que se me ha agotado. Este es 100% natural. Y yo lo compro. Aquí lo utilizamos para dos cosas. Para cuando tenemos un poquito la dermatitis. Que nos pica un poquito la cabeza. Sobre todo a Martín y a mí. Que somos los que padecemos de cuero cabelludo sensible. Cuando la tenemos un poquito así. Regulera. Nos echamos. Cuando nos echamos el champú en la mano. El árbol del té. Nos echamos unas cuantas gotitas. Y la verdad que te da frescura en el cuero cabelludo. Y te alivia un montón. Si no lo habéis probado. Y tenéis un problema con nosotros. Desde el matitis. Probarlo. Porque la verdad que va genial. Diluido con el champú. También sirve para prevenir piojos. Y cosillas de esas. Pero nosotros solamente lo utilizamos para eso. O para cuando nos sale algún granito. A Martín si le sale un grano. O a mí cuando voy a empezar con las reglas. Nos sale un grano. Te lo echa un par de veces o tres. Y la verdad que te lo seca bastante. Bastante rápido. Así que genial. El árbol del té nunca nos falta. Atún con tomate. Que está buenísimo. Un cartón de huevo. De 24 huevos. De la talla L. Una cajita de colorante alimentario. De azafrán. Vaya. Esta trae 25 carterillas. De la marca Sendado. Lo he comprado otra vez. Una bolsita de queso mozzarella. Light. Para las ensaladas. Un paquetito de tiras de bacon. Esta trae 210 gramos. Un paquetito de anchoas. Un paquetito de anchoas en aceite de oliva. Un paquetito de anchoas. Queso de cabra. En lonchas. Este ha costado 2,23. Fideos medianos. Fideos medianos. De medio kilo. Un paquetito de tiritas de bacon. Un paquetito de lomo embuchado. Que vienen 4 paquetitos individuales. Hemos comprado 2 bolsas de zanahorias. Porque aparte de las comidas. A Paco que le encanta. Paco que se las come. Vaya. Le encanta la zanahoria. Y trae 1 kilo cada bolsa. El queso cotaje. Una bolsita de nachos. Para el picoteo. Porque compré guacamoles. Pero como no teníamos nachos. Ahí está el guacamole en el frigorífico. Que nadie se lo come. Así que he comprado la bolsa de nachos. Y tú verás lo que va a durar el tarrito de guacamoles. Un paquetito de espaguetis integrales. De medio kilo. Chicas. Estas galletas. Ya las he abierto. Porque he venido del Mercadona. Y me he tomado el cafelillo. Para merendar. Y me he comido. Esto está. No puede. Vamos. No me salen a las palabras de cómo está esto. Esto es una novedad de Mercadona. Y esto está buenísimo. No, lo siguiente. Esto es un pecado mortal. Vamos. Probarlo por favor. Porque es que está buenísimo. Esto la semana pasada. Entramos a Mercadona un momento. Que me hacían falta un par de cosas. Que no fue para hacer la compra. Y Elena las vio y se las compró. Y vamos. Y la probamos. Y es que está. Y hoy lo he vuelto a comprar. Lo he abierto ya. Porque me he comido dos para el cafelillo. Os la voy a enseñar. Son así. Y esto es un pecado. Un pecado. Porque esto está. Vamos. Buenísimo. 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 Son cacahuetes con chocolate. Probarlo. Probarlo y ya me contaréis. Porque es que está. Vamos. A lo mejor soy muy exagerada. Pero es que a mí me han encantado. Vaya. Me han encantado. Bueno. Continuamos. Mira. Se me hace hasta la boca agua. Un par de seis latas de atún al natural. El tomate frito. Sin azúcar añadido. Que como siempre os digo. Esto le da muy buena puntuación a la yuca. Esto es otra novedad. Que es la cayena ya. Pero molida. Yo antes la compraba en la cayena normal. Y la hacía en trocitos para la gula. O para la comida. Vaya que le echamos cayena. Y ya viene troceada. Viene troceada. Y la verdad que es mucho más cómoda. Así que esto también está como novedad. Jalapeños. Tarrito de jalapeños. Y ya por último. Dos paquetes de champiñones. Esta vez en vez de comprar los laminados. Los he comprado enteros. Que salen mucho más económicos. Los laminados me he fijado. Y pone que valía cinco euros el kilo. Y este te sale el kilo a tres con ochenta. Yo los corto. Porque a mí me da igual cortarlos yo a trocitos. Y salen mucho más económicos. Este paquetito ha costado uno con dieciocho. Y este ha costado uno con cuarenta y cuatro. Bueno chicas. Pues hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Que probéis la galleta. Por favor tenéis que probarla. Porque eso está de muerte. Eso sí. Para comértela una vez cada equis tiempo. Y más ahora que viene el veranito. Pero bueno. Que la probéis. Que está buenísima. Y otra recomendación que os quería hacer. Era el ambientador. Que compré en la última compra que os enseñé. Este de aquí. Esto huele genial. Os lo enseñé en la última compra de Mercadona. Y lo puse en la entrada. Lo iba a poner en el baño. Pero voy a comprar otro para el baño. Lo que pasa es que todavía tengo el de bambú. Y esto. Cuando ha entrado mi suegra, mi casa, mi madre. Lo primero que me han dicho. Uy que bien huele al entrar. Porque es verdad que huele genial. Adorna un montón. Porque el tarrito es de cristal. Y viene con una florecita. Los palitos son negros. Y la verdad que os lo recomiendo también. Que lo probéis. Porque huele genial. Así que nada chicas. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Y si es así. Manita arriba. Que os suscribáis al canal. Si aún no lo habéis hecho. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Os quiero!